Señor Ministro del Interior, señor Subsecretario del Ministerio del Interior, señora Directora General de Secretaría del Ministerio del Interior, señor Director de la Policía Nacional, señores Subdirectores de la Policía Nacional, ex-directores de la Guardia Republicana que hoy nos honran con su presencia, integrantes del cuerpo diplomático acreditados a nuestro país, jefes de policía y directores nacionales y generales, representantes del Poder Judicial y Fiscalía, señores oficiales integrantes de las Fuerzas Armadas, oficiales superiores, jefes y subalternos, personal subalterno en actividad y retiro, familiares, amigos, público presente. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial. Celebramos hoy el decimotercer aniversario de la Dirección Nacional Guardia Republicana. No vamos a hacer un raconto histórico de tan breve lapso de existencia institucional. Sin embargo, es inevitable mencionar que estos 27 de diciembre, tal cual los conocemos, solo fueron posibles porque antes hubieron un 15 de julio de 1895 y un 1 de abril de 1924, la Guardia de Coraceros y la Guardia Metropolitana, unidades madre y pilares sobre los que se sigue construyendo una dirección con alcance nacional efectivo. En este 2023, ya sea a requerimiento de otras unidades o por orden de la Dirección de la Policía Nacional, la Guardia Republicana ha operado en todo el territorio nacional, especialmente en operativos de relevancia y en grandes eventos. Ha estado presente en tareas de patrullaje en varios departamentos, así como operativos de alto impacto. En cumplimiento de lineamientos emanados de la Dirección de la Policía Nacional, se ha participado en operaciones que involucran simultáneamente a varias unidades de la Policía Nacional. Instancias en las que se ha logrado una sinergia operativa altamente efectiva, impactando positivamente con una contundente presencia en cualquier punto del territorio. Somos la Policía Nacional, no nos verán retroceder. En este ejercicio, no hemos cesado en la capacitación, actividad permanente e ineludible, en la que reposa la calidad de especialista de los integrantes de la unidad. Corresponde resaltar la dedicación y compromiso de nuestros instructores, a la vez del espíritu de superación y profesionalismo de los oficiales y personal, que siempre están dispuestos a dedicar tiempo a capacitarse, para así adquirir nuevas aptitudes operativas. Pero, en este esfuerzo no hemos estado solos. Recibimos capacitación de la Dirección Nacional de la Educación Policial, el Departamento de Salud Mental del Hospital Policial, la Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Policía Científica, Dirección Nacional de Seguridad Rural, Organización Nueva Acrópolis, entre otros. En el mismo sentido, hemos incrementado nuestras capacidades operativas. En el presente año recibimos, del Ministerio del Interior, dos blindados y dos camiones hidrantes, lo que potencia las operaciones de intervención. Con la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, se ha avanzado en el entrenamiento, permitiendo realizar operaciones heli-transportadas con capacidad de maniobras complejas de inserción en el punto de impacto. Una adquisición de quinos por parte del Ministerio nos permitirá, en breve, incrementar las operaciones SIPO. Algunos de nuestros binomios K-9 han obtenido certificación internacional IRO en la República Argentina, lo que habla del nivel alcanzado en esa especialidad. En cuanto al despliegue territorial, este año se inauguró la base Tacuanembo, consolidando la presencia permanente en esa zona del país. Del mismo modo, la Jefatura de Policía de Artigas refaccionó las instalaciones de lo que será el destacamento, bella unión de la Guardia Republicana. En cuanto a estructura edilicia, la Gerencia del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior concretó proyectos de refacción y mejora que en los próximos meses nos brindarán mejores condiciones para nuestros efectivos. En ese sentido, hay mucho para hacer y se está haciendo. La unidad ha recibido reconocimientos y agradecimientos de parte de varias unidades y especialmente en el centésimo y nonagésimo cuarto aniversario de creación de la Policía Nacional el premio a la dependencia otorgado por el Ministerio del Exterior. Estos reconocimientos son producto del trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la unidad, cada cual desde su rol, a veces muy visible, otras totalmente anónimo, pero que resulta imprescindible para el cumplimiento de los cometidos institucionales. Vaya entonces nuestra gratitud desde el guardia más nuevo al comandante más antiguo, a nuestras familias, sostén imprescindible, a todos muchas gracias y que el próximo año nos encuentre fortalecidos en la misión de brindar seguridad. La patria es todo, me atrevo, ¡Viva la Guardia! Muchas gracias.